Tan buenas, tan buenas son esas imágenes que capta que luego pasan estas cosas. 28 de abril, día de San Prudencio y mucha gente se ha acercado a la zona de Armentia en Vitoria-Gasteiz para disfrutar de esta jornada. Aquí llegan imágenes de Vitoria-Gasteiz, los cielos grises, los cielos cubiertos... Ahí vemos el nombre de Guillermo Aguirre. Nada se le resiste a Guillermo, ni las fotografías chulas, ni los vídeos... En fin, claro, Guillermo, luego cuando tú lo ves ya en emisión, ¿qué sientes? Hombre, pues siempre te hace ilusión, ¿no? Y te motiva a seguir... Pues es una motivación diaria, porque al fin y al cabo, ver ahí tu nombre, joder, si sales más que Lendakari casi en la ETV, me hace ilusión. Hombre, pues mira, Guillermo, estoy pensando que quiero que escuches una voz que quiere saludarte, que está ahí empeñado en saludarte. Arracha, León, Guillermo Aguirre, ¿nos has enviado ya fotografías para el día de hoy o no? Por supuesto, por supuesto, lo soy diario, vamos, o sea, no fallo nunca. Guillermo, es que tenemos aquí... Me parece que las de hoy dice que no han sido muy buenas. Tenemos aquí a Arnaiz Fernández, que está conectando, está trabajando y preparando el Euguraldi, y ha tenido, oye, la deferencia de entrar en el programa para charlar contigo un ratito, para saludarte, y sobre todo entiendo, Arnaiz, que para darle las gracias a espectadores como Guillermo, porque forman parte también de alguna forma del Euguraldi, ¿no? Pues sí, la verdad es que forman, bueno, gran parte del Euguraldi, porque en el día a día nosotros necesitamos, bueno, solemos observar lo que está ocurriendo en nuestro territorio con imágenes de radar, con imágenes de satélite, pero qué mejor que con imágenes que nos envían los espectadores desde cada choco que tenemos en Euskal Herria, y Guillermo Aguirre es un ejemplo de ello, porque a diario, y esto yo creo que pocos días ha fallado, Guillermo, de enviarnos fotografías, a diario encontramos, no una, no dos, no tres más imágenes que nos envía Guillermo, sobre todo de la zona de Vitoria-Gasteiz, y en muchas ocasiones nos viene muy bien que nos envíe de esa zona, porque, bueno, es una zona en la que, bueno, también solemos tener niebla, solemos tener fenómenos meteorológicos como las tormentas, sobre todo ahora en los meses de la primavera, y además Guillermo consigue captar todos esos campos que rodean a Vitoria-Gasteiz, en esta época del año, por ejemplo, con amapolas, estos últimos días también nos ha enviado imágenes de las amapolas, de las margaritas, bueno, las imágenes de Guillermo, que son espectaculares y que nos sirven para conocer cómo está la situación en la capital de Araba, pero no solo eso, yo no sé si Guillermo también toma como excusa esto de las fotografías para tomarse un descanso mientras hace tantos y tantos kilómetros corriendo. A ver, Guillermo. Hombre, lo cierto es que ya a medida que voy teniendo años, sí, decía que a medida que voy teniendo ya más años, lo cierto es que ahora hago más fotos que kilómetros, no obstante sigo corriendo, porque aproximadamente en mi vida habré hecho más de 170.000 kilómetros corriendo, y claro, suelo mandar fotos y de diferentes sitios, y porque al día hago igual 14 kilómetros, y claro, tienes un espacio muy amplio, y entonces, joder, pues hay días que sales con sol, vuelves con niebla o con lluvia, y es tan cambiante, y lo cierto es que cambia tanto los paisajes, aunque sea el mismo paisaje que lo estás viendo todos los días, es que lo ves todos los días diferente, y conectas de alguna manera con la naturaleza. Guillermo, ¿tienes alguna ya en mente, a lo mejor, para las siguientes carreras poder mandarle y que Arnaets la reciba? Lo cierto es que yo voy a correr todos los días, y ahora, últimamente, por diferentes circunstancias, salgo a las 7 de la mañana, y suelo salir por el centro de la ciudad, por el casco viejo, que suele estar vacío, y hay unas fotos impresionantes, y lo cierto es que, vamos, que las vas viendo, porque no vas a buscar la foto, la ves día a día, ¿no? Y también es una cosa que he aprendido dónde está el este, el oeste, porque antes no tenía ni idea, y ahora tengo que estar pendiente para ver dónde va a salir el sol, porque dices, joder, para verlo, para pillarlo. Y una cosa que me hizo mucha ilusión, que el día que debutaste en la ETV, joder, la primera foto, el primer vídeo que sacaste fue el videotape. ¡Hala! ¡Qué bonito! Todo lo que se une. ¡Qué bonito! Oye, es que, Guillermo, ¿cómo se sabía, Arnaets, todas tus fotografías? Bueno, si la primera, pues, claro, es que, Arnaets, ¿cuántas fotografías podéis llegar a recibir en EGUR al día al día? ¿Un porrón? Un montón, un montón. Y tenemos que hacer una selección muchas veces, nos da pena no mostrarlas todas, sería imposible, pero es cierto que a diario recibimos cientos de fotografías, sobre todo en aquellos días donde el tiempo, pues, está revuelto, ¿no? Ya sea, tengamos tormentas, ya sea que tengamos nieve, niebla, esos días en los que tenemos fenómenos meteorológicos algo más importantes, pues, recibimos un montón de imágenes, pero también vídeos, ¿eh? Los vídeos que también nos sirven y mucho, también nos llegan desde la mar para ver ese oleaje que tenemos, y que, bueno, desde luego estamos muy agradecidos. Luego hay días algo más tranquilos, días de verano, anticiclónicos, en los que, bueno, el tiempo es un poco más aburrido y recibimos menos imágenes, pero todos los días, ¿eh? Gente como Guillermo Aguirre nos envía esas fotografías y esos vídeos que nos vienen de fábula. Y además, Guillermo, con lo que madruga, pues, también nos consigue sacar fotografías a primeras horas del día, e incluso con el paso de las horas, como el cielo se ha ido cubriendo, ¿no? Así que, fenómeno. Bueno, un público activo sin el que la tele sería imposible, Arnaiz Fernández, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que estás ahí a tope preparando el Eurali, precisamente, así que gracias, como siempre, por estar con nosotros. Es que ricasco. Es que ricasco, Dani, y es que ricasco también a Guillermo y a todos los espectadores. Guillermo, que se nos ha quedado un herida extasiado. Oye, ¿te ha gustado, Guillermo, la sorpresa? Sí, hombre, además que sus palabras me han encantado y me motivan a seguir haciendo este trabajo, este hobby que, de alguna manera, me apasiona hoy en día. Para despedirnos, le voy a dejar que sea él el que haga la despedida, porque hay una persona, está su Amachu, viendo la tele, que se pone todos los días el Teleberry para ver las fotos de su hijo. Despídete tú de tu Amachu. Pues, pues, ahora, May, que veas las fotos de hoy si ha salido alguna. Bueno, estaremos muy pendientes también de la siguiente fotografía de Guillermo que aparezca en el Eurali. Aprovecho yo también, mira, ya vamos a aprovechar para felicitar a mi mamá, que cumple hoy 96 añazos. A ver si llego yo así de bien como ella, los 96. Guillermo, ha sido un placer. Gracias por contarnos tu historia. Nerea Arostegui, es que ricasco, como siempre.